Bienvenidos a esta jornada tan especial, me refiero obviamente a la inauguración... ¡Estamos listos! ¡Vamos Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Mallada! ¡Buenos pases! ¡Cortos al pie! ¡Más allá de la pelota! ¡González! ¡Viene el centro sobre el área! ¡Corte crucial para salvar al equipo! ¡Para bien! ¡Saque de meta! ¡González! 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 ¡ Estamos promediando la...